D.R. de Yanny Reyes Cuando será que si mami o yo te pueda sentir Cuando tú estás cerquita de mí Y me dejo una señal pa' bailar Cuando será que los dos nos pondremos en la mitad Le pido al DJ la canción pa' perrear La de Yanny que a ti te gusta más Cuando mueve tu cadera mi cuerpo se altera Yo seré tu asistente hasta que la noche muera Ese pendejo que tú traes a ti no te queda Él no te sabe manejar toda esa narguera Ese cuerpo tan duro que yo se agrede Quiero darte pa'l piso aunque sea breve Dile a tu novio que te suelte y no se desespere Que vaya pa'l carao pa' ver qué sucede Yo sé que te gustó No lo pienses mucho Vete conmigo aunque quiero darte hasta quebrarte Yo sé que te gustó No lo pienses mucho Vete conmigo aunque quiero darte hasta quebrarte ¿Cuándo será que encima mío yo te pueda sentir? Cuando tú estés cerquita de mí Y me dejo una señal pa' bailar ¿Cuándo será? Conmigo que no breguen Conmigo que no breguen Que traigo la pistola Me voy a darle por el reggae Tú sabes que estamos rompiendo La disco conmigo que no breguen La disco con el ritmo Papi D.R. Tu chico favorito baby Tu chico favorito girl Oh 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 Gracias por ver el video.